Otro querer, párale, párale, párale Que se acabaron mis lágrimas, no te preocupes, ya tengo otro querer ¡Vamos a oírla! Chachachachamba Ahora, ya tengo otro querer, chiquitita ¡Fuerza ya! ¡Fuerza, ahora! ¡Fuerza, ahora! Ahora, la cuesta, éxito de Juanito Noar con hace tanto, tristes recuerdos, Manantigui chiquitita, a él el cielo manda a Dios, en la tierra satanés, en la tierra, la organización solos, por él, si ambas o nada más, llegó el famoso guayo, y su amorcito Daniel, mi amor llamero, Chompa del barrio de las fantasías, cerros callejeros, y mi coper famoso Pelón, y ahí llegó Chamita el Huango, y todos los famosos chauris, bienvenidos, llegó el famoso Pachuca, para Burra, Rafa y Key, San Josecito Chapa, la firma y el sello de la casa, Chompa del Chapa. ¡Vamos a bailar! ¡Jorito! ¡La cumbia de Juan Llamao! ¡El especial de Nícala para el morro! ¡Para su pequeño Axel y chulo! ¡Alvin! ¡Hacía Cristiano Tobías Muerte! ¡Chaggy! ¡Man el matón! ¡San Josecito Chapa! ¡Vale! ¡Chapa! 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 ¡Sabroso! ¡Vamos! 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 ¡Ya tengo! ¡Ya tengo otro querer! ¿Te acuerdas? ¡Tristes recuerdos! ¡La banda de antaño! ¡La banda antañera! ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Cumbias! ¡Que llegan! ¡Cumbias que pegan fuerte! ¡Esta noche! ¡Luce! ¡Sonido! ¡Chapa! 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 ¡Los dos 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 que quedan! ¡Ay! ¡Ay! ¡Cámara luces! ¡Lega el son! ¡Echo! 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 ¡Ritmo! ¡La que guía! ¡Y que no se pasquilla! ¡Vámonos! Le gusta la banda calavera Y ambazo perrumba La banda calavera No le levanto todo el que me te quesina Ajá Y ambazo perrón Triste recuerdo Chiquitita ¡Párale! ¡Venga el samos! Ya no estoy solo Y tengo que Ajá Es tan distinta Que me hace ser Solo dice que dice La jovencita Que el cielo se me pone Y yo la que vivía En su partida Y yo me incluyo Solo buena música Y que mejor a través de esta frecuencia Auditiva del salido de México La música La música yambera Quiero el licor Pa' ir así a roto el mar Dos bajos y dos Y la supa Ya tengo Otro querer Ándele Échale Ándele Y dice Sigue los éxitos Recordando El salón Jorge Murat Tantos y tantos ayeres Cuando lo tocábamos en acetato Ahora transformado al 2019 Sí señor Sí señor ¿Se ha? Ya no estoy solo Barito para producciones Viva Allá en Guamantla Esta noche bienvenido Saludos desde siempre A la gente de Acatzingo No los famosos payasos forever Acatzingo Ahí Y yo muy duro Que se va a tener No me importa No me importa No hay Que me diga lo que sé Sigue Pero el licor No sigue Vamos dice ¿Qué dice? ¿Pero qué sabor? ¿Ah? Son Lineros Activos TV Son Lineros Activos TV Síguenos en Facebook y YouTube Para que antes de salir de mi casa Mi padre me dijo Ponte el rosario Para que representes a todo el barrio A los chabacos de la Benito Juárez Que acaban de llegar esta noche Mi compadre El Brillo Toda la banda esta noche Es parte de Quindos Para el vicillo Que hoy nos acompaña para el chino Para Conan Y el famosísimo gatito Siempre Juanito Yanbao